¡Yay! ¡Kent, el elefante! ¡Hola a todos! ¡Hace una mañana maravillosa! ¡Y Kent está a punto de levantarse! ¡Vamos, Kent! ¡Abre los ojos que hay que ir a la escuela! Acostarse pronto y despertarse pronto es la mejor manera de llevar una vida feliz. Por las mañanas a Kent le gusta lavarse los dientes con su cepillo amarillo. Se las lava dos veces al día, uno por la mañana y otro por la noche. Así tiene los dientes siempre limpios y sanos. Después se lava bien la cara con jabón para que quede completamente limpia. ¿Qué se pondrá hoy? ¿Su traje rojo? No, no lo veo. ¿El traje verde? No lo creo. No, no, no. ¡Uy! ¡El traje azul! ¡Qué bien le sienta el traje azul a Kent! Creo que va a ir a la escuela muy bien con ese traje. ¡Uy! ¡Ya creo que viene el autobús de la escuela! ¡Y todos sus amigos están dentro! ¡La va a pasar genial! ¡Hola a todos! Hoy es el cumpleaños de Pego, pero por algún motivo no está muy contento. ¡Hey, Pego! ¡Es tu cumpleaños! ¿Vas a dar una fiesta? ¡No, Luke! ¡No quiero dar una fiesta! ¡Oh, oh! ¿Por qué estará tan triste? ¡Tengo una idea! Voy a preparar la mejor de las fiestas para él. Lo primero que necesitas para una fiesta es una buena torta. ¡Y voy a preparar la mejor torta de fresa! ¡Ya está! ¡A todo el mundo le va a encantar mi deliciosa torta de fresa! ¡Guau! ¡Qué torta más deliciosa! ¿Puedo tomar un poco, por favor? ¡No, Kent! Esto es para la fiesta sorpresa de Pego. Puedes hinchar estos globos. ¡Un montón de globos para la decoración! ¡Bien! ¡Hola, chicos! ¡Esto tiene muy buena pinta! ¡Y he traído gorros naranjas para la fiesta! ¡Son muy guays! ¡Bien! ¡Ya está todo listo! ¡Mira! ¡Look! ¡Ahí está Pego! ¡Sorpresa! ¡Guau! ¡Es increíble! ¡Toma, Mumu! ¡Es una caja verde! Aquí tenemos una torta rosada. ¡Unos globos azules! ¡Unos gorros naranjas de fiesta! ¡Y una caja verde! ¡Espero que lo hayan pasado muy bien! ¡Nos vemos a la próxima! ¡Hoy Luke y Pego están merendando fruta! ¡Y aquí viene Kent! ¡A Kent le apetece un poco de fruta! ¡Tiene hambre! ¡Sí! ¡Le han mandado que primero tendrá que hacer la tarea del día! ¡Dibujar diferentes líneas! ¡¿Listo para divertirte? ¡Sí! ¡Kent! ¡Dibuja una línea vertical! ¡Interesante! ¡Una línea vertical! ¡Muy bien, Kent! ¡Bien! ¡Como los edificios! ¡Wow! ¡Siguiente reto! ¡Ahora una línea horizontal! ¡Una línea horizontal! ¿Qué podemos encontrar con líneas horizontales? ¡Jijí! ¡La carretera! ¡Efectivamente! ¿Puedes dibujar una línea en zig-zag? ¡Una línea en zig-zag suena difícil! ¡Sí, sí, sí! ¡Bien! ¡Una línea en zig-zag como la de las pirámides! ¡¿Y la línea curva?! ¡Kent! ¡Dibuja la línea curva! ¡A ver! ¡La línea curva! ¿Qué podemos encontrar con una línea curva? ¡Eh! ¡Jeje! ¡Ah! ¡Guau! ¡Las olas del mar son curvas! ¡Una línea de puntos! ¡Kent! ¡Dibuja una línea de puntos! ¡Sí! ¡Vale! ¡A ver! ¡Una línea de puntos! ¡Sí! ¡Excelente, Kent! ¡Línea vertical! ¡Línea horizontal! ¡Línea en zig-zag! ¡Línea curva! ¡Línea de puntos! ¡Guau! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Kentilook! ¿Cuál es el color de la manzana? ¿Eh? ¡A ver si lo adivinan! ¿Cuál es el color? ¡Venga! ¡Prueben suerte! ¡Rojo! ¡Efectivamente! ¡Es rojo! ¿Cuál es el color de un mango? ¡Veamos si aciertan! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Amarillo! ¡Buen trabajo! ¿Eh? ¿Cuál es el color de la pera? ¡Inténtalo otra vez! ¡Ese es rojo! ¡Ese es rojo! ¡Ese es rojo! ¡Bien resuelto! ¡Y ahora... ¡Veamos! ¡¿Cuál es el color de la naranja? ¡Ese es anaranjado! ¡Muy bien! ¿Cuál es el color de las uvas? ¡Venga! ¡Que ya quedan pocos colores! ¡No, no! ¡Inténtalo otra vez! ¡Bien! ¡Es morado! ¿Cuál es el color del kiwi? ¡Bien! ¡Marrón! ¡Muy bien! ¡Yeehú! ¡Hasta la vista! ¡Adiós! ¡Hoy tenemos una bolsa llena de sorpresas mágicas! ¿De qué se trata? ¡Guau! ¡Parece un carro! ¡Carro! ¡Un carro rojo! ¡Uy! ¡Se acaba el combustible! ¡El carro se detiene! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buena idea, Kent! ¡Tomen el autobús! ¡Luke y Kent están consultando el mapa! ¡Adiós! ¡Parece que han llegado al destino que buscaban! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Es Humpty Dumpty! ¡Oh! ¡Ha caído del muro! ¡Pero un momento! ¿Qué tenemos aquí? ¡Guau! ¡Bien! ¡Es una ambulancia! ¡Ambulancia! ¡Perfecto! ¡Lo que necesitaba nuestro amigo Humpty! ¿Y ahora? ¡Bravísimo! ¡Una barca para poder navegar por el agua! ¡Así Kent y Luke podrán llegar donde quieren! ¿Y ahora qué? ¿A dónde vamos? ¿Qué tenemos en la bolsa? ¿Qué será? ¡Guau! ¡Avión! ¡Es un avión para poder volar y llegar hasta lo más alto del cañón! ¡Miren lo que encontraron! ¡Un tesoro! ¡Hoy hace una maravillosa mañana! ¡Y Kent y Pego están jugando en el campo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Pego no quiere tirarse por el tobogán! ¡Oye, Pego! ¿Eh? ¡Dame un poco! ¡Se pide, por favor! ¿Eh? ¡Hm! 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 ¡Y Pego le persigue! ¡Ey! ¡Vuelve! ¡Yay! ¿Creen que le alcanzará? ¡Vamos, vuelve! ¡Pego está demasiado cansado! ¡Tengo una idea! ¿Qué se dispondrá hacer, Pego? ¡Brillante! ¡Lo siento! ¡No pasa nada! ¡Di, por favor! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Efectivamente! ¡Así se hacen las cosas! ¡Hola a todos! A ver qué tenemos hoy por aquí. Parece que se trata de un recipiente con bolas rojas. Uy, se ha abierto la tapa. Y hay un mecanismo que está agarrando las bolas. ¿Qué hará con ellas? ¡Las va a dejar en el vaso rojo! Y ahora se tapa y vuela el vaso. ¡Uy! ¿Pero qué está ocurriendo? ¿Están dando vueltas? ¡Se ha convertido en un gran huevo de color rojo! ¡Con una cara simpática con gafas de sol! Ahora el recipiente se ha llenado de bolas amarillas. Otra vez se abre la tapa y van a agarrar las bolas amarillas y las van a llevar al vaso amarillo. ¡Todas las bolas amarillas en el vaso amarillo! Se cierra la tapa ¡Y a la batidora! A ver qué ocurre. ¡Ha salido un gran huevo de color amarillo! ¡Una bonita estrella amarilla! ¡Una bonita estrella amarilla! ¡Una bonita estrella amarilla! ¡Una bonita estrella amarilla! ¡Ahora el recipiente se ha llenado de bolas verdes! ¡Se abre la tapa! ¡Van a agarrar un montón de bolas verdes! ¿A dónde las llevan? ¡Ah! ¡Al vaso de color verde! ¡Se cierra la tapa y a la batidora! ¡A ver qué sale de este montón de bolas verdes! ¡Ha salido un gran huevo de color verde! ¡Un patito verde! ¡Ahora el recipiente se ha llenado de bolas azules! ¡Se abre la tapa! ¡Se agarran las bolas azules! ¡Y al vaso azul! ¡Se llena el vaso de bolas azules! ¡Cierra la tapa y a la batidora! ¡Vamos a ver qué sale de todo este montón de bolas azules! ¡Haz salido un huevo de color azul! ¡A ver qué tiene dentro! ¡Un osito azul! ¡Hola a todos! ¡Hoy tenemos cinco camiones! ¡No! ¡Rojo! ¡El camión rojo se va a llenar de bolas rojas! ¡Naranja! ¡El camión naranja se llena de bolas naranjas! Ahora vamos a por el amarillo El camión amarillo se llena de bolas amarillas Azul Y el camión azul se llena de bolas azules Verde, el camión verde se llena de bolas verdes Y hasta en todos los camiones llenos de bolas de su color Y el camión rojo se dispone a vaciar todas las bolas rojas Le han caído a Kent en la cabeza mientras se daba un baño de bolas Ahora el camión naranja está vaciando todas sus bolas Y le han caído encima otra vez a Kent Se está dando un baño de bolas El camión amarillo va a vaciar todas sus bolas amarillas Y adivinen dónde van a caer Encima de Kent Ahora el camión azul se dispone a vaciar todas sus bolas Y efectivamente caen sobre Kent Que se está dando un fabuloso baño de bolas ¡Wiii! ¡Bien! Solo nos queda el camión verde Y aquí viene el camión verde ¡Vaciando sobre Kent! ¡Qué divertido! ¡Yeeh! Kent lo está pasando estupendamente ¡Yupi! ¡Hola a todos! Hoy Kent va a ir a intentar conquistar a su amada ¡Ha llegado con una guitarra! ¡Has llegado con una guitarra! ¿Qué pueden hacer para estar juntos? ¡Jajá! ¡Yupi! 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 ¡Mango! ¡Amarillo! ¡Yay! ¡Tiene que ser más larga! ¡Pera! ¡Verdad! ¡Verde! ¡Guau! ¡Arándanos! ¡Arándanos! ¡Azul! ¡Por fin puede subir Kent! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Hola a todos! ¡Hoy Kent ha ido a dar un paseo para ver una casa! ¿Eh? ¡Qué extraño! ¡Le faltan todos los colores! ¡Bien! ¡Círculo! ¡Círculo! ¡Rectángulo! ¡Cuadrado! ¡Cuadrado! ¡Triángulo! ¡Y arriba vamos a poner una estrella! ¡Bien! ¡Bien! ¡Los rectángulos son naranjas! ¡El triángulo es rojo! ¡El cuadrado es amarillo! ¡Y el círculo es azul! ¡Y el círculo es azul! ¡Y la estrella rosada! ¡Y el círculo es azul! ¡Y la estrella rosada! ¡Hola a todos! ¡Hoy nuestros amigos Kent y Luke van a jugar un partido de fútbol! ¡Kent agarra la pelota! ¡Se dispone a tirar a puerta! ¡Y gol! ¡Kent está muy contento! ¡Y el círculo es azul! ¡Rojo! ¡Ken tiene el balón y se dispone a tirar a puerta de nuevo! ¡Excelente parada, Luke! ¡Vamos! ¡Verde! ¡Ahora le toca el turno a Luke! ¡Agarra la pelota! ¡Y se dispone a tirar a puerta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y gol! ¡Luke ha marcado un gol! ¡Rosado! ¡Otra vez Luke va a lanzar el esférico! ¡Y gol! ¡Gol! ¡Luke ha vuelto a marcar un gol! ¡Amarillo! ¡Luke continúa con la pelota y va a volver a lanzar a puerta! ¡Luke ha vuelto 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 a lanzar a puerta! ¡Kent vuelve a tener la oportunidad de lanzar la pelota a puerta! ¡Lanza! ¡Y Luke la para! ¡Naranja! ¡Y Luke ha ganado la competición! ¡Bien! ¡Bien! ¡Yay!